Me ha producido estrés El no verte a ti pero si era el resto Yo sé que no me ves Todo lo que me diste yo lo llevo puesto Estabas al revés Y ahora te ves también Me ha producido estrés Querer estar fuera para caer dentro Mami, está rompiendo el party Y eso que no me moví Ya no me llama cari, escuchala al funny Y hace mucho que no pasa por casa Pero alguien como tú tan fácil no pasa Y sé que anota que tiene la cara mancha de verme Va a hacerme fuerte Luego lo miro y en lo de siempre Me siento cerca pero te basta con verte guapa Rodia de gente Me ha producido estrés El no verte a ti pero si era el resto Eso que no me ves Todo lo que me diste yo lo llevo puesto Estabas al revés Y ahora te ves también Me ha producido estrés Querer estar fuera para caer dentro Que me has dejado como un bobo Y ahora me toca verme la serie yo solo Pensé que no pero somos del mismo polo Ya sé que tienes que ya me ha quitado hasta el mono Por no estar al loro Y me llamo otra vez Diciendo nena que tal llevo a los tres Vuelvo con cara de cagarlo otra vez No me canso, no, de no cumplir nada Pero así estoy bien Todos los focos apuntándome no puedo más Simple que sigo sin saber cuándo voy a madurar Ese niño no se sale, está atrapado en mi mente Y no es el mismo de antes, no Ahora ya no me llames Que pasó de mal Este avión en la ciudad Y si escucho tu voz Pero sé Que se te nota que tienes la cara mancha de verme Hacerme fuerte Luego lo miro y es lo de siempre Me siento cerca pero te basta Con verte guapa rodeada de gente Me ha producido estrés Y no verte a ti pero si ver al resto Yo sé que no me ves Todo lo que me diste yo lo llevo puesto Y estabas al revés Y ahora te ves tan bien Me ha producido estrés Que veré estar fuera para acá adentro